Compañeras y compañeros diputados, honorable Congreso de la Unión, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales vengo a fundamentar ante esta honorable Asamblea el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman adición a los artículos 4º, 73 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad social universal. El principal objetivo de esta reforma constitucional que hoy someto a su consideración consiste en establecer dos derechos sociales de gran trascendencia, el derecho constitucional de los adultos mayores a una pensión universal que les permita cubrir sus gastos básicos de manutención durante su vejez y de igual forma el derecho de los trabajadores al seguro de desempleo que les permita satisfacer sus necesidades en tanto logran reincorporarse al mercado laboral. En la elaboración de este dictamen se tomó como eje rector lo expresado en la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, así como diversas iniciativas presentadas ante el Pleno de esta Cámara por los grupos parlamentarios del PRI, del PRD y el Congreso de Puebla que por su estrecha relación con el tema enriquecieron este dictamen. Por lo que respecta al tema de los derechos de los adultos mayores, se propone adicionar dos párrafos al artículo cuarto constitucional con la finalidad de garantizar la pensión universal para el adulto mayor como un derecho fundamental con lo que se dará cumplimiento a una petición que por décadas nos ha demandado la sociedad. Quiero señalar como antecedente a esta gran reforma constitucional el programa social del gobierno del Distrito Federal que se inició en diciembre del 2000, siendo el de la voz junto con otros asambleístas quienes tuvimos el honor de transformar en ley este noble programa tres años después. Mismo que a más de 10 años de su creación se mantiene como una política social exitosa del gobierno del Distrito Federal que ha contribuido para que muchos gobiernos estatales implementen este tipo de política pública, por lo que hoy haremos historia al elevarlo a rango constitucional. Los adultos mayores son ejemplo de lucha, sabiduría y experiencia. No permitamos que esta etapa la vivan en soledad, discriminación, marginación laboral, familiar, política y comunitaria, así como maltrato físico y emocional que en ocasiones padecen. Recordemos que con esta protección social contribuiremos a mejorar los niveles de bienestar, ya que ello implica crear oportunidades y proporcionar los medios para lograr que estén por encima de los umbrales mínimos de calidad de vida. Este segmento constituye el 9% de la población nacional, son generadores de desarrollo social, económico y político de nuestro país. En este sentido, resulta imperativo que al interior de este órgano legislativo se lleve a cabo las reformas necesarias que permitan garantizar que el adulto mayor envejezca con seguridad y dignidad. integrándolo a una vida activa de respeto, de esparcimiento y de plenitud. Con la presente reforma, fortaleceremos el marco constitucional para proteger a los adultos mayores, estableciendo políticas públicas que les permitan recibir servicios de salud, promover su integración social, promover su integración social y su inestimable participación en las actividades económicas y culturales. El dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales concede al Congreso de la Unión la facultad, para expedir la ley que haga posible la tutela protectora para los adultos mayores. Por ello, propone adicionar una fracción vigésimo novena T al artículo 73 de la ley fundamental. Si bien la iniciativa del Ejecutivo Federal propone asignarle al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de seguro de desempleo, esta comisión dictaminadora consideró conveniente trasladar dicha facultad a la fracción vigésimo novena del apartado A del artículo 123 constitucional, ya que considera que no existe la necesidad de expedir una ley que establezca un seguro de desempleo para los trabajadores, sino que el seguro sea administrado y ejecutado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es importante señalar que el seguro de desempleo se eleva como un derecho social a rango constitucional y no solamente como un instrumento o programa destinado a reducir los efectos del desempleo como actualmente sucede. En lo relativo a suprimir el concepto cesación involuntaria de trabajo contenido en la fracción vigésimo novena apartado A del artículo 123 de la ley fundamental, en los términos propuestos por el Ejecutivo Federal, la Comisión de Puntos Constitucionales estimó sustituirlo por el término cesantía en edad avanzada haciéndolo congruente con la ley de la materia en razón de que existe mayor seguridad jurídica. Por lo que respecta a los artículos transitorios que el Ejecutivo Federal propuso en su iniciativa, esta comisión dictaminadora suprimió el tercer párrafo del artículo segundo transitorio para no condicionar los derechos y garantías constitucionales que ahora se reconocen a una suficiencia presupuestal. Finalmente, celebramos que se consideró pertinente la modificación del artículo tercero transitorio para que los estados y el Distrito Federal mantengan sus programas, apoyos y pensiones alimentarias para adultos mayores aprobadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta reforma, para que sigan operándolos en los mismos términos en que fueron establecidos. Compañeras y compañeros legisladores, tenemos el privilegio de protagonizar una etapa histórica para dignificar a la gente que más ha aportado a nuestra nación, nuestros adultos mayores. Los derechos sociales se dirigen a ser efectivas las exigencias de los valores de la igualdad y de la solidaridad. Son los que garantizan universalmente a toda persona el acceso a los medios necesarios para tener una vida digna. Las personas son valiosas por sí mismas, no por lo que produzcan económicamente, no por los bienes que puedan tener, sino por la dignidad que poseen. Es por ello que son sujetos de derecho. Los adultos mayores representan una parte importante en nuestra sociedad y merecen toda nuestra admiración, reconocimiento y respeto. No son espectadores, sino que siguen siendo protagonistas en la construcción de nuestra nación. De igual trascendencia es el derecho que tendrá el trabajador para superar la situación de desempleo que impacta directamente a su núcleo familiar. Compañeras y compañeros diputados, continuemos por este camino, pues lo que hoy sembremos es lo que habremos de cosechar el día de mañana. Pues ya lo decía el escritor francés, Emilio Gerso, el arte de envejecer es el arte de conservar alguna esperanza. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, diputado.